Buenos días compañeros y compañeras de la UNAD. Hoy empezamos un nuevo ciclo, la terminación de etnografía, que es el estudio de los problemas sociales que tenemos en la comunidad. Hablaremos de la parte vulnerable de la gente de la calle, de las personas que solamente tuvieron la oportunidad de vivir en las calles. Entonces, ninguno está exento de llevar este problema, tanto sin estudio y con estudio. Hoy las calles de las principales ciudades tienen este flagelo. Por lo tanto, le pedimos al Estado colombiano que mire con preocupación y le busque solución con políticas públicas y se mire como un problema social público de estas personas. Esta investigación la hizo el compañero Arturo Urbina Chávez. También la estamos integrando otras personas como José Padilla, Rita, Yasmín. Y por lo tanto, buscarle solución. Como también hay partes vulnerables como la tercera edad o el adulto mayor, los desplazados. Pero nos vamos a enfocar directamente con las personas vulnerables de la calle, los que viven en la calle, los habitantes de calle. ¿Cómo es la relación con la familia? Y así sucesivamente. Se pierde la familia, se pierde la identidad. Nos obliga al consumo de sustancias psicoactivas. A veces obligan a estas personas hasta hurtar, robar para poder satisfacer esta necesidad del consumo porque ya se convirtieron en adictos. Es el llamado muy especial a la parte de salud a mirar la situación y a buscarle soluciones y también al gobierno nacional que no solamente se lo deje a los gobiernos municipales, departamentales o distritales con políticas públicas que vayan para mejorar la estabilidad social, cognitiva y económica de volver, que se vuelvan productivos estas personas que estuvieron a veces por muchos tiempos en la calle. Puede caer un hermano, un familiar, cualquier persona, un conocido a este mundo y caer en este hueco profundo que se llama la calle. En la calle donde todo está pero ninguno estamos. Donde somos indiferentes todos los colombianos con estas personas que merecen una segunda oportunidad porque salir a la calle al consumo de sustancia de marihuana, coca o bazuco no es cosa de otro mundo. Eso nos puede suceder a cualquiera y no queremos que ninguno de los colombianos caigan a eso. Hay que sacarlo a estos amigos, a estos compañeros, a esta familia que están ahí en el consumo de sustancia psicoactiva y volverlos personas honorables pero dándole una oportunidad tanto en la rehabilitación, tanto en estudio como personas naturales y común y corriente que son colombianos al fin. Si queremos la paz debe ser con inversión social y a esta persona también debe dársele un trato preferencial.